Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un vídeo más sobre Resident Evil 3 que la neta está, está muy bueno y esta información que tengo y estos vídeos que tengo se los quiero compartir a todos ustedes ya 3 de abril del 2020 va a ser el día en la cual tú y yo estaremos gritando que no me ataque el star por detrás porque me da miedo esa bazucota, Resident Evil 3 se viene para Play, Xbox y PC y vendrá con todo no olvidemos que la versión de PC es la que uno debe obtener si le quiere meter mods, ya saben, mods de Jill desnuda sí, apenosamente los mods de desnudos son los que más se vende y lo que la gente quiere ver más así que es normal, todos somos unos pajeros, por si la gran mayoría de hombres son pajeros, vale y nos gusta ver siempre tetas y culos en los videojuegos no me crees, acaso no has visto las cosas más buscadas en Pornhub si no las has visto deberías verlo, está en Twitter sigue en Twitter huevón, ahí lo puse pero bueno, Resident Evil 3 este es nuestro punto ya desde hace dos días atrás se ha puesto nuevo contenido hay nuevo DLC para Resident Evil 2 en la cual, vamos a hablar despacito en la cual vamos a ver la carta de Jill la carta de Jill, señores, que está ahorita como dándonos un pequeño pase a lo que se viene la carta de Jill para todos aquellos que desean hacerlo, desean buscarla, es muy sencillo tiene que jugar Resident Evil, obviamente, y empezar la campaña con Leon vas con Leon y te vas a la tienda del mercader llamado Kendo quien no conoce a Kendo, este señor que vende armas que está muy cagado, está muy cagado cómo se muere en la versión de Play 1 pero yo creo que va a valer la pena muchísimo volverla a rejugar, al menos por la carta al menos la carta, bueno pues yo lo voy a jugar, no este mes pero voy a jugar Resident Evil 2 el mes que viene, obviamente bueno, una vez que se van a la tienda de Kendo van a encontrar la carta, vale y la carta la puede ver ahí en la, bueno, en la imagen y la voy a leer Kendo me imagino que tienes tus razones para quedarte así que confío en que sea lo que sea tendrías cuidado, tendrás cuidado cerrando, tendrás cuidado aún así, si la cosa va peor y tus otros preparativos, entre comillas no salen bien, ya sabes dónde puedes encontrarme haré todo lo que pueda por ayudarte Jill Valentine esta es la carta que le escribe Jill a Kendo pero lo que me llamó la atención de esta carta es otros preparativos otros preparativos qué es lo que tiene Kendo yo no recuerdo muy bien o de repente ya estoy pinche viejo y no me acuerdo pero no recuerdo que Kendo haya hecho otras cosas de repente ustedes que son los abelones me pueden poner así Duxa en un cómic o esto o aquello Kendo hizo esto y si no hay nada de esto en un cómic, un canon, lo que sea me da a entender que tal vez veamos los otros preparativos de Kendo en este Resident Evil 3 remake que la neta está muy me está enganchando me está enganchando siento que me ha metido un flash ahí en la espalda así que ya lo saben tienen que jugar la campaña de Leon y buscar esta cartita que que la verdad es un bonito easter egg pero 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 ya sabemos que Capcom nos está enganchando nos está diciendo mira acá tengo Resident Evil 3 y te voy a dejar un easter egg pero Capcom dice no, 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 no tengo más para ti pequeño pequeño saltamontes y estás como que ¿qué? ¿cómo que tienes más para mí? ¿cómo que tiene más para mí? pues sí mi querido amigo también hay un pequeño update pero este update papá está en la demo de Resident Evil en la cual se va a poder escuchar la voz del Nemesis sí más conocido como el Stars si Capcom acaba esa acá le escucha muy bien un update al Resident Evil 2 remake en la cual está el trofeo Chasing Jill persiguiendo a Jill ¿vale? y también ha relanzado en el demo una voz muy familiar escucha muy bien ¿qué voz? puta madre dímeme por favor también lo voy a poner aquí jo mío tú tranquilo también han actualizado Resident Evil para que hagas el pre-order de Resident Evil 3 y demás pero el easter egg está de la puta madre y la neta yo creo que muchos de ustedes se van a emocionar como yo me emocioné al escuchar esto yo quiero que ustedes me digan antes de que ponga esto que les ponga mucha atención y me digan si están de acuerdo con que esta voz asusta o no asusta o le faltan más huevos o no yo quisiera saber sus opiniones para hacer una carta Capcom y decirle ¿sabes qué? esto está mal o esto está muy bien no mentira no me van a hacer caso porque no soy influente pero bueno yo quisiera saber sus opiniones qué opinan sobre este video que van a ver a continuación en la cual tendremos por así decirlo el primer tal vez contacto posible con el Nemesis así que yo me pinche callo y les dejo aquí el audio que todos estaban esperando así que vamos nos vemos Como pudieron ver Eso fue el audio Que este El demo Una cosa que les quería comentar Este demo Lo pueden descargar en Play Y Xbox One También está en Steam Así que para la banda de PC ¿Qué es lo que opinan ustedes? La verdad a mí me dio un poco de miedo No tanto como el de Play 1 Creo Pero recuerden Es un pequeño easter egg De repente en la versión final De Resident Evil De mucho más miedo A diferencia De esta voz Que también da un poco de miedo Pero Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Ahora Otras cosas que están pasando Con Resident Evil Mis queridos amigos Es que están ahorita Quejándose un poco Sobre la vestimenta De Jill Valentine Ya que muchos dicen Que debieron Haber respetado la vestimenta Ya que Jill Ahora saldrá con pantalones Si Es algo que está Un poquito moviendo el piso No es tanto Pero Inclusive también se acuerda Que se quejaban de Claire Que no se parecía a Claire Que más parecía a Selena Gomez Pues ahora se quejan De los pantalones de Claire Ya que Esa no es la vestimenta original Pero Capcom Ha dicho que Los pantalones se quedan Porque los pantalones Representan El poder femenino Y obviamente Es una heroína Y para qué falda O sea A la mierda la falda Yo le pongo pantalones A Jill En lo que tú Pajeras Y dices No Jill ¿Por qué? Pero no te preocupes Porque saldrá la versión Jill clásico Ahora la pregunta es La Jill clásica O la que todos conocemos Con faldita y demás ¿Me va a costar? ¿Voy a tener que conseguir? Este ¿Voy a tener que pagar? ¿O será gratis? Pues yo creo Que hay que pagar Porque no estoy Familiarizado Con la edición De colección Creo que tenía Una imagen Por ahí Señor Este productor Tengo la imagen No No tengo Si tengo la imagen En el pinche Video Pero Ya perdí la imagen Aquí En mi computadora A ver ¿Dónde está esta mierda? Ya perdí la imagen De la edición de colección Pero Se viene igual Se viene la puta El puto este Skin No se preocupe Si 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 te dan la skin Ahí está Pinche ciego de mierda Ahí dice men Si te dan la skin Ahí arriba Que ciego Puta madre Vale 180 baros Ahora Un consejo Para toda esa gente Que no consiguió La edición de colección La edición de colección Este Normalmente siempre Los compran Los hijos de puta Estos Y los revenden En ebay Al doble Te voy a decir Una experiencia personal Con Resident Evil 2 Remake La edición de colección Yo la conseguí Después de que pasó Todo de desmadre A 90 dólares Si 90 dólares La edición de colección De Resident Evil 2 Así que lo mismo Va a pasar Con Resident Evil 3 Así que yo te recomiendo Que te esperes Al menos un año Para conseguirlo Si tienes suerte Aunque no me lo creas A 100 A 100 dólares O un máximo De 120 Ya que Resident Evil 3 Va a seguir sacando Ediciones de colecciones De madre Va a haber muchísimo Muchísimo material Perdón Va a haber muchísimas Muchísimas cajas Muchísimas ediciones Así que Tú no te preocupes Va Así que Es un pequeño tip Que les quería dar Vale Ahora ¿Qué opinan ustedes De la vestimenta? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? Jill con faldita O Jill con pantalón O Dux A mí me chupo un huevo Que venga con faldita O con pantalón Así que me gustaría saberlo No les pregunto mucho A las chavas Porque hay muchas chavas Que no me siguen aquí Pero si eres una chava Que le gusta ver mi contenido Me gustaría saber Tu opinión Sí Dux A mí me gusta la faldita Porque es más cómoda Que el pantalón Así Sin miedo A nada Así que Esa es toda la información Que tenemos Hasta el momento De Resident Evil 3 Remake Los easter eggs La carta La voz del star Los nuevos updates Así que Pues es todo Ahora también Me van a preguntar Si voy a jugar Este Resident Evil 2 Pues claro que sí Vamos a jugar El Resident Evil 2 Remake Allá en Twitch Faltando un mes ¿Vale? En el mes de marzo Por ahí Le vamos a dar Resident Evil 2 Vamos a sufrir Vamos a llorar Y demás Así que tranquilos Porque mucha gente Me preguntó en Twitch ¿Vas a jugar el 2? Pues sí Me voy a jugar el 2 Así que gente Yo me voy despidiendo Fiddux Espero que el video Les haya gustado Les haya animado un rato Ya saben seguirme Mis redes están abajito Activar la campanita de mierda Y también Suscribirse Si eres nuevo Un abrazo Yo me despido Y ustedes y yo Nos veremos Hasta la próxima Con otro video Bye Bye